Damos inicio a un nuevo episodio de Hitos de la Historia. En este momento, recuerden, estamos ya transmitiendo esta conversación a través de nuestras plataformas. Van a estar disponibles siempre en Spotify, en Amazon, Facebook, YouTube y cerca de seis plataformas más. Estamos hoy día para conversar de hombres, de personajes y de un libro que habla justamente sobre ese hombre. Vamos a hablar hoy día sobre el abogado, que ya no está con nosotros lamentablemente, José Salaquet. Sobre el libro de Constanza Toro y Patricio Hidalgo, Idealista sin ilusiones. Está junto a nosotros justamente Patricio Hidalgo, que es uno de los autores de este libro. Aquí le agradecemos el tiempo. ¿Cómo estás Patricio? Bienvenido. Hola Armando, qué gusto poder conversar contigo, como tú dices, de una persona con una biografía tan interesante y enraizada con Chile. Así es, pues José Salaquet, famoso hombre de derechos humanos, abogado, parte importante también de la Vicaría de la Solidaridad. Y antes de hablar y de ahondar en el libro, obviamente que se trata sobre José Salaquet, me gustaría saber cómo tú y Constanza llegaron a escribir este libro. ¿Cuál fue la motivación principal? La admiración, sin duda, José Salaquet además fue un profesor, un gran profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde lo conocimos, y la necesidad de dejar testimonio de la magia de las clases. Los grandes profesores, sus historias van desapareciendo, porque las clases son organismos vivos y dejan un poco registro. Probablemente por eso son tan insatisfactorias las clases por Zoom, porque lo que pasa ahí no es lo mismo que lo que pasa en la escena, en la sala de clases. Y además, una enfermedad del profesor que lo tenía poco tiempo más activo, por lo tanto, la oportunidad de dejar ese testimonio. Y desde ese punto de vista cumplimos, creo, con esos dos objetivos, con homenajear a una persona que admirábamos, y con dejar testimonio de esas clases, que tienen que ver más bien con la historia o con las filipecias, más que con el contenido de un ramo que podría estar en un manual. En ese sentido, ¿cuántas conversaciones aproximadamente tuvieron con José Salaquet? ¿Y cómo eran estas conversaciones? ¿Eran informales? ¿Eran en algún lugar específico? Sí, bueno, la Coti, Constanza, la coautora, fue ayudante de él, yo también cuando lo pillaba, de repente conversábamos un rato, pero las conversaciones, objeto del libro, fueron unas 20, durante un semestre, sábado por medio, a las 4 de la tarde en su casa, en ese sentido, era súper estricto con aquello, era en su casa también con motivos de salud, y siempre duraron un par de horas, dos horas, dos horas y media, con una pausa entre medio, era bien ceremonial, en ese sentido. Y también las conversaciones entre tres personas dan un cierto sentido teatral, porque no es lo mismo que la conversación entre dos, que es una confesión, o entre cinco, que parece más bien una clase, o un taller, una charla, en este caso se da una especie como de interacción también bien interesante, y la cantidad, que puede parecer bastante, tiene que ver también con las otras áreas de interés de él, el arte, por ejemplo, como crítico de arte, es una persona muy destacada, y por tanto había muchas aristas por donde investigar. ¿Qué hablaron sobre su infancia? Porque me imagino también que este niño, José Salaquer, tenía una mirada distinta quizás desde pequeño. Sí, él erijo una familia de comerciantes, vendían telas, no telas, retiles, bordado, qué sé yo, botones, cuestiones de palmar una chaqueta o un pantalón en patronato, por ahí. El papá se enfermó bastante joven, y por lo tanto tuvieron que asumir la tienda los hermanos, que eran cuatro, con una mamá muy cariñosa, muy intensa también en los cuidados, y de una familia de comerciantes, de una familia que tenía cierto cariño, respeto por el arte, o por las letras, pero no más que una familia de comerciantes ilustradas. Nace esta historia de este profesor y también su hermana, que es una activista de derechos humanos importante en Nicaragua. En fin, hay una familia que permitió, ¿no es cierto?, no solamente a José, sino también a los hermanos destacarse en diferentes áreas. Después avanzamos ya, estuve a José Salaquer, ¿no es cierto?, Sí, tú le da abogado. ¿Cómo comienza su relación? Primero, tengo entendido que en el comité PROPAZ, y luego con la vicaría, ¿cómo llega ahí finalmente José Salaquer? Claro, él hizo su tesis de hecho de grado, que es un buen indicador para ver por dónde iban los tiros de un estudiante en derechos comerciales, porque realmente yo decía, un próspero hombre de negocios vinculado al derecho. Pero, claro, primero trabajó en el gobierno de Salvador Allende, en un puesto de bastante importancia en las explotaciones, y para lo joven que era, y luego de ese momento, que además él era asesor de Alfredo Echeverri, que era decano y que participaba en la Universidad Católica, en ese momento en la institución del rector, que era el arquitecto Castillo Velasco, a lo cual Echeverri y Conzlaquer se opusieron. Por tanto, había un ambiente político en el que él participó, más bien desde un costado, que era este cargo en el gobierno y esta labor académica, desde la cual, bueno, empezó a pasar que a la familia le decían tal persona desapareció, tal persona no está, tal persona dicen que está detenida, y él le ofrece, no sé, esto va a que los obispados armar estas picarías por región. Ahí se inicia el viaje del Comité Propaz por las distintas regiones yendo a dejar los lugares. En el caso de la Calabana de la Muerte van, él va siguiendo la Calabana de la Muerte sin saberlo, casi con dos días de diferencia. Y del Comité Propaz nace la Vicaría de la Solidaridad, y después de ese peligro, el exilio de Santa Quinta, y por tanto, su trabajo en la Administración Internacional. Claro, de hecho, en 1975, lo detiene la DINA hasta 76, si no me equivoco, ¿no? ¿Tiene que conversar con eso? Estuvo en Cuatro Áramos, que era un centro de detención bastante complejo, pero no era Villa Irimaldi, uno más o menos salía de ahí exiliado o volvía. Se dice cuando iba detenido por Avenida Togalaba, si uno olaba a la izquierda, por Arrieta, era Villa Irimaldi y era muy complicado, pero él ya sabía por los testimonios, y se dio cuenta que había atorado a la derecha, y eso le permitía cierta esperanza, ¿no? Efectivamente es tomado detenido y inicialmente él se opone al exilio y lo logra, luego vuelve a la cara, y en una apelación logra el exiliar, en una medida de amedrentamiento de la vicaría, que luego cambia de nombre, deja de llamarse vicaría, y siguen haciendo lo mismo, en una maniobra muy política de ese edad político, que era el arzobispo o el obispo, no es cierto, Silva Enrique, y por lo tanto, mientras pudo, lo siguió haciendo, y luego lo siguió haciendo, como tú bien dices, fuera de Chile, era una detención que tenía que ver también con ciertos elementos puntuales de la vicaría en ese momento, con los personajes que conocemos, Padre Preje, etc. Hablemos de las convicciones de José Salaquiat, ¿cuáles dirías tú que son las principales convicciones que lo llevaron incluso hasta sus últimos días? Sí, él decía que creía en tres cosas, digamos, en los niños, en los avances de la ciencia, y en el arte. Tenía una frase muy linda para decir eso, que a veces no me recuerdo. Yo diría que políticamente era un socialdemócrata, un socialdemócrata en serio, digamos, por lo tanto, implicaba en momentos de la tensión política que estaba viviendo Chile, ciertas acciones inmediatas, y vinculado con eso, un pragmático, un pragmático radical. En ese sentido, su primer exilio fue en Francia, nos contaba que al par de semanas en que había exiliado discutiendo sobre cuántos ejemplos de él, cuántos alfileres marxistas caben en un no sé dónde, tomándose un café y unos croissantos, un café y alegando porque viene llegado muy tarde, decide partir a Estados Unidos. Ahí la cosa va a actuar más rápido. Entonces también esa mezcla de un socialdemócrata muy consecuente, pero muy pragmático, lo hacía particularmente útil para el momento histórico que se estaba viviendo. Además, una persona con ciertas ideas de tecnología, de comunicación muy adelantadas. Por ejemplo, cuando él se va exiliado, el avión hace escala en Brasil, y en Brasil por teléfono llama a un editor que conocía en New York Times. Entonces cuando él llega exiliado a Europa, ya se sabía, estaba publicando un diario de Estados Unidos, que él había sido auxiliado. Eso en términos de rayar de la pintura de la dictadura era mucho más efectivo que muchas otras cosas que alguien podía hacer. Pero también tenía ciertas habilidades comunicativas que eran bien notables. Y, como él siempre nos decía, bueno, estar en contra de algo permite alianzas políticas bien sospechadas. O sea, ahí está la iglesia, la izquierda, la socialdemocracia, que ha sido abogado, comprometido por lo que él ha estudiado. Y claro, yo sí después de los 90, cuando se sabe de qué estamos de acuerdo, esas alianzas tendrían a difuminarse y, si bien uno podría pensar que hay cierta melancolía en eso, frustración, yo diría que es bastante natural. Y por el contrario, la pregunta de la alianza es por qué. Es decir, vamos a seguir la misma alianza cuando la alianza contra la muerte es distinta que la alianza política, en muy buenos términos. En ese sentido, esa generación terminó con ciertas diferencias que son conocidas por todos, pero que creo que me parece bastante legítima más desde el punto de vista de cómo construir una sociedad, no relacionado al trabajo que se hizo en ese momento que fue bien ejemplar. Hablemos de la vicaría, porque está indudablemente relacionado, José Salacat, con eso. ¿Cuál dirías tú, o en base a estas organizaciones, qué dirías tú que él más recuerda? ¿Eran los casos? ¿Era el trabajo? ¿Era el día a día? ¿Era algún proyecto específico que él le tocó desarrollar ahí? ¿Qué es lo que él finalmente más destacaba en esa conversación sobre la vicaría? Hay una mezcla de cosas, había anécdotas en la historia, se acordaba de la mujer de Ángel Parra, el hijo de Violeta, que tenía que arrendar la casa, arrendar la casa, y estaba detenido, y el notario le pedía que firmara a Ángel Parra, entonces partió al centro de detención en Pizagua, a buscar la firma de Ángel Parra, ¿no es cierto?, a dar un militar con el notario, a dejar llevar la matriz de la escritura, había una cosa media como juvenil, o que se tomaba con cierto ardor juvenil, digamos, y hay historias así, ciertamente ese es un foco de recuerdo, y el otro foco de recuerdo tiene que ver también con las regiones, o sea, de alguna forma la vicaría, a través del armado comunitario de la iglesia, tuvo una posibilidad de extenderse por todo Chile extraordinariamente rápido, de modo tal que incluso los militares establecían cierta jerarquía a lo milico, digamos, el comandante de jefe hablaba con el arzobico Santiago, el jefe de plaza hablaba con el párroco, y así, y por lo tanto ahí la iglesia cumplió, o es muy interesante escuchar cómo la vicaría cumplió ese rol general territorial, y lo tercero tiene que ver con la naturaleza misma, el trabajo de los derechos humanos, en el sentido de que esta frase, no, yo disparo una flecha y no sé dónde va a caer, no hay un causa-efecto, no hay unas tantas cosas y saluda tantas vidas, sino que más bien se produce un acto de fe, estos 500 recursos de amparo presentados, a ver, que son solo tres acogidos, esos 497 son la base que permite hacer el informe de retes, que en el año 90, y parece que en Chile afortunadamente no pueden ser puestas en tela de juicio, por lo tanto en la vicaría a veces el abogado tomaba una serie de antecedentes sabiendo exactamente lo que iba a pasar, pero en ese mismo acoger a la persona, sentir que había un trato a su desaparición, y dejar los antecedentes a viva de riqueza, que en ese momento no podía calcular, entonces tenía que ver también con una especie de trabajo del carbonero, digamos, de no saber lo que iba a lograrse. Y como profesor, ¿cómo era el día a día? ¿Cómo era como profesor José Salaqueta? Una persona que, tú lo decías, era una persona que tenía un carácter, también una expresividad, y una suerte de llegada con las personas, es decir, tenía un cierto imán que atraía cuando hablaba. ¿Cómo era como docente José Salaqueta? Bueno, era extraordinariamente culto, por lo tanto, por ejemplo, tenía una clase en el curso de Derecho Humano, que era semestral, sobre arte y derecho humano, que se llenaba de gente, porque era una clase de un nivel superlativo, era muy socrático, como diría alguien ahora, mucho hace preguntas y no hay respuestas malas, es importante involucrar a los alumnos, era muy abierto de mente, sin ser relativista, o sea, por ejemplo decía, una pregunta de problema típica de él era, ¿por qué se le debe pagar el sueldo a una mujer que queda embarazada y no trabaja? porque es obvio, porque cómo es posible, pero argumentalo, déme argumentos, sino decir que es porque obvio no sirve, pero también era un provocador, y tenía sentido el humor, que yo creo que es una cosa que, para hacer clase y para todo en la vida es tan importante, no es un concepto humor, sin dejar de ser riguroso, nadie podría decir que recataba notas, de todo ese cóctel salía un profe que mientras pudo seguir haciendo clases en condiciones normales, era bien extraordinario, luego fue quedando un poco más sordo, le costaba más caminar, pero hizo clases, yo diría hasta un año antes de morir, luego siguió haciendo clases online, en Esteban Mock, tenía alumnos de 50 países, más de 2.000, y alcanzó a hacer algunas clases, entonces además, creo que era fundamentalmente un profesor, más que muchas cosas. Y en cuanto al rédito, porque se habla mucho, después de los 90, hay muchos que estuvieron en la vicaría, o que estuvieron en poción a la discuridad, ¿cuál fue el pago de José Salaquete, entre comillas por así decirlo, ¿cuáles fueron los réditos para él? Si es que hubo alguno, o él, no sé, esperaba otra cosa. Bueno, cuando él recibió el Pleno Nacional de Humanidades, recordó una frase que alguien le había, dicho era, no seas tan modesto, no eres tan importante. Tampoco él decía que no merecía el importe con siniestro, que eran otros, lo recibía de buena gana. Pero también, al ser tan pragmático, tenía muy poco lamento que hacer, digamos, o sea, por ejemplo, él decía que la, sumando y restando, la exilio, había sido una buena experiencia. Y claro, no había podido estar con sus hijos, que echaba mucho menos Chile, pero que pudo defender la causa del derecho humano en un modo mucho más global, pudo estudiar, pudo conocer arte. Es difícil que una persona que, yo he visto algunos ocupar el exilio como una ponienta de, muchas veces injustificada, de sumarse a víctimas que estuvieron en Chile, en condiciones mucho más favorables, o sea, la quitenés es infranqueable. Yo diría que la Universidad de Chile tuvo algunas, algunos malos ratos, digamos, quisieron quitar la calidad del profesor titular por una pelea del Departamento de Derecho Procesal, las clases MOC, las tuvo que hacer la Diego Mortales, porque la Chile le ponía muchas trabas, pero tampoco le producía gran escosor, y sí cuando murió, como murió durante el gobierno de Piñera, el gobierno fue bastante poco entusiasta, digamos, no hubo una carta en el funeral, nadie en el funeral habló del nombre del gobierno, no hubo una declaratoria, más allá de un Twitter de alguien, y en ese sentido creo que ahí se perdió una oportunidad, pero en general estuvo, bueno, el Premio Nacional de Humanidades, tuvo una medalla importante también del gobierno, creo que en ese sentido se fue bastante en paz, y ciertas polémicas que conocemos en materia de derechos humanos, creo que siempre se mantenían dentro de lo esperable, cuando la paleta de posibilidades de una democracia es mucho mayor que la dictadura que hay en esta concha de ella. ¿Qué dirías tú, no sé si lo conversaron, algo que a él le haya frustrado, algo que le faltó hacer, alguna cosa que quizás le esperaba otra cosa, quizás? Sí, me acuerdo mucho de su fanatismo por Philip Roth, el escritor estadounidense, y en especial quería escribir algo de Philip Roth cuando muriera, no lo pudo hacer, por motivo obvio, pero él quería escribir algo sobre Philip Roth, y quería seguir escribiendo sobre arte, y quería seguir haciendo clases, era un amante de la vida, tenía como decía un cuadro que le gustaba mucho, fangó lujuria por la vida, y por tanto la discriminación física, sin duda era un motivo de frustración muy grande, viajar, jugar con los nietos, esas cosas. Ahora, en términos políticos, yo creo que tanto la Comisión Reyes, ¿no es cierto?, como con su problemática en la mesa de diálogo, parece ser instancias en las que logró plasmar su objetivo, en el caso de Amnistía fue presidente, o no sé cómo se llama un período, él no quiso estar dos períodos, porque la lejanía con Chile después del auxilio era muy grande, entonces yo creo que tiene que ver más bien con los últimos años de vida, y estas complicaciones, que con otras cosas. Ahora, en una última entrevista, lo he instalado, dijo una cosa muy sencilla, ya decía, Rodríguez dijo, he olvidado lo malo, creo que es una buena filosofía de vida para todos, o por qué le dan, de alguna forma aquellas frustraciones, irlas olvidando, en pos de poder estar en paz. Hay también una opción de conocer también el trabajo de José Salai, o de su afición, que es el tema de la fotografía, hay también un matenario inédito ahí dentro del libro, ¿no? Así es, así es, bueno, la colección de cuadros, la pinacoteca que tenía, digamos, estaba en el exenso justo por el arte y el diógeno, porque había cuadros afuera del departamento, que tenía que ver con eso la comunidad con el hospital, hasta el ascensor, luego había muchas piezas, y luego había cuadros que no tenían espacio en la muralla. La colección de libros sobre Paul Klee, que tiene, es la más grande de Sudamérica, él tenía una cantidad de libreros que usaban en Estados Unidos, que cada vez que salía un libro de Paul Klee, o les llegaba, tenían que mandárselo a su casa, la venía Providencia, siempre gustarle, después cobrarle. y ciertamente también en este rol de crítico, ejerció, ¿no es cierto?, una obra, de hecho hay un libro en la Universidad Católica, se llama Una pasión predominante, donde está también esta, esta obra de crítica, y luego hay que ver lo que quedó, en general era muy ordenado, no creo que hay un legado que no conozcamos, pero puede haberlo, y ahí sin duda es labor de la familia, mantener vivo eso, con un respeto que colabora, pero mantenerlo vivo, hay un montón de textos, de informes que hacía a máquina, en los años 70 y 80, de denuncias de diferentes cosas, o textos académicos, que no sé si está todo digitalizado, y también es una buena oportunidad de mantener vivo su legado. No me quiero, bueno, no quiero hablar de otros temas, pero sí hablar contigo de algunos libros, aparte del de José Salgués, también ha escrito otros libros, hay uno con Pancho Moat, ha hecho un trabajo también de escritura, ¿cómo ha sido eso? No me quiero dejar sin preguntarte eso. No, gracias, pues gracias. Sí, yo creo que las conversaciones son un género que me encanta, y que creo en general que está poco desarrollado, en el sentido que hay libros de conversaciones, pero ya hay un político que llega a los 85 años, con un departamento de Pitaguna, que da consejos sobre Chile, que es muy importante para la familia de él, pero que no dejan un testimonio, y en ese sentido, el libro de conversaciones que hicimos con Daniel Hoppenheim sobre Diego Maqueira, el poeta, es otro ejercicio que me deja bien orgulloso, es un poeta en que la forma en que él habla es tan importante como su poesía, y después con el Pancho, claro, publicamos un libro de fútbol, un dibujo de Guillo, y he publicado también otras cosas vinculadas al deporte de rey, en los sistemas mundiales y estamos todos con una especie como de nostalgia carioca sobre el respecto, y nada, son cosas que uno hace entre medio de que pasa la vida, pero que en la medida que se puede dejar testimonio de una pasión o testimonio de un personaje, me parece valiosa, el libro sobre Gerardo Huayla, en el cura de la película Machuca, también me interesa por eso, porque son testimonios vitales, se cura después se fue a Lormidia, Peñalolén, allí tuvo una parroquia en los Quintos, súper, la San Roque, súper importante contra la dictadura, y por tanto, nada, rescatar esas cosas siempre ha sido parte de mi objetivo. Dos temas en uno, ¿dónde podemos encontrar el libro? Y lo otro, si estás trabajando en algún otro proyecto ahora. Sí, el libro se publicó en el año 17, esa edición está agotada, pero se republicó en el año 21, con la editorial La Pollera, y ahí sí están las principales librerías del país, como se decía, Alte, o Buscalibre, o ya hasta la altura debe estar el libro usado. Así que un libro más o menos fácil de encontrar, en todo caso, si alguien, no sé, no tiene la posibilidad de leerlo por plato, o algo así, le mandan tareas por correo, el PDF, son libros de divulgación también, cosa que me escribió. Y sí, hay un bar que se llamaba Maraú, que duró 60 años, con el mismo dueño, casi sin asedos durante esos 60 años, y tiene una maravilla, tiene una especie como de bar de puerto, del paraíso, de inicio de siglo, que por algún motivo estaba en Las Condes, en un barro presidencial, en Bilbao, en el Cano, por allá. Ese bar murió, o sea, la persona murió, murió con ella el bar, y es un intento por contar esa historia de ese bar Maraú, que esperamos al del próximo año, así que ando en eso. Muy bien, pues Patricio Hidalgo es autor del libro Idealistas y inilusiones, de José Salaqued, justamente, en conjunto con Constanza Toro, y además autor, como decíamos, de otros varios libros, así que hay que buscar ahí los temas, sobre todo, porque no sé si te pasa que a veces está el libro, está el manuscrito, o está la historia, y después de repente uno lo ve en alguna serie, alguna película, y esas cosas. A lo mejor quizás, bueno, Machuca ya el personaje está plasmado en películas, entonces Salaqued, no sé si habrá algún proyecto ahí. Bueno, en la serie de Jalín de Cuña, Salaqued, me estaba diciendo que él era Benjamín de Cuña, pero no sé. Claro, a lo mejor un parecido ahí en una de esas. Muy bien, Pato, muchas gracias por el tiempo, éxito como siempre. Un abrazo a ti, un abrazo, chau, chau. Que esté bien, chau, chau.